Cada 13 de febrero celebramos el Día Internacional del Preservativo o Condom para promover su uso correcto para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual de IHFIDA. Como parte de las actividades estamos desarrollando sesiones educativas, charlas informativas, perifoneo y entrega de preservativos y material educativo a la población. Durante el 2022 se alcanzó el 81% de parejas protegidas con el uso del preservativo. Asimismo mencionar que el 2022 se reportó 85 embarazos en adolescente es por ello la importancia que las familias e instituciones educativas eduquemos sobre la sexualidad responsable y segura.